Más información www.más.org 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 Así es que aquí está la zona de restaurante Miren si usted quiere deleitar de lo que es pues una rica comida Aquí lo puede hacer o si quiere disfrutar de un lindo juego para niños pues también Allá hay espacio de donde pues se puede hacer de disfrutar de distraerse un rato Miren qué bonito como está lo que está aquí Aquí, cara sucia. Aquí, cara sucia. así es que miren qué bonito cómo está estos lugares como los decoraron cómo ha quedado lo que hoy es el distrito o el palacio municipal de cara sucia muy bien adornadito arregladito para poder venir a distraerse a relajar un rato no y piense de que quería mostrarles unos portales o unos fotos que tiene lo que es todo el nombre de carasucia de todo lo que contiene él de zona turística digamos de todo el municipio playa río este y muchas cosas más pero este como ya vieron las luces las letras tienen unas luces entonces por eso no se puede digamos enseñarnos porque les quería mostrar entonces pero aquí llevándole un pideito pues aquí nosotros relax ya vamos a ir a buscar una pocosita porque ya nos dieron hambre ya nos dio ganas de comer entonces y pues aquí pues relax acá cara sucia el pueblo caliente porque aquí vieran que la temperatura de cara sucia aunque tengamos de noche es súper pero súper caliente este con nada uno está sudando entonces pero es un nuevo hermoso en una plaza un lugar pues aquí para venir a disfrutar y venir a compartir venir a ver pues las chicas venir a ver pues todo digamos lo bello y hermoso que tiene cara sucia bueno y este es el escenario donde se suben a hacer conciertos lo que son los músicos cuando vienen acá a a este lugar a hacer eventos o cuando hay pues digamos un acto de algo vamos a subir acá a estas gradas para mostrarles de aquí qué bonito se mira lo que es pues este palacio municipal miren qué hermoso lo que es esta noche aquí pasa la carretera cerca de lo que es el palacio municipal si ustedes pueden ver allí por lo que es de noche pues siempre hay un poco de problema lo que es con las luces de los vídeos entonces pero puede llevar un videíto de este canal entonces gracias por ver estos vídeos y vamos a ir viendo en la próxima